Máximo Alonso se mete al Arabino Centro, Álvarez Martínez está... ¡Gol! Peñarol, 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 el cano de Álvarez Martínez. ¡Gol! De Peñarol, señores. Por izquierda corrió, se mandó Máximo Alonso. En el corazón del área, en el punto penal. Estaba bien parado el canagón. El canario, Agustín Álvarez Martínez, le pone el coco a la pelota. No puede retenerle el arquero Facundo Silva, potente. Cabezazo del canario para marcar la diferencia en el score. A los once minutos y medio, el gol lo hace Peñarol. Uno para Peñarol, cero para Villa Española. Agustín Álvarez, el canario, Álvarez Martínez, el autor del gol. Golazo de Cololó. Y lo que no había tenido Peñarol en el primer tiempo, buenas culminaciones. La tiene en esta, porque es muy bueno el centro de Alonso y el movimiento de Álvarez Martínez hacia la pelota en diagonal, para sacar el frentazo fuerte abajo que vence la mano del arquero. Un buen gol para el carbonero que no tenía claridad, que no encontraba por dónde, pero sí, con su goleador, una vez más, se pone arriba. Fútbol por Carve. Demasiado exigido, ¿sí? Si lo escuchaban no había nada para reclamarlo. Claro, si era roja, nadie podía chistar, ¿eh? Le va a pegar a Facundo Silva, 47 casi. Sí, del segundo tiempo se va cerrando. ¡Gol! ¡El Villa, el Villa, el Villa, el Arquero Facundo Silva! ¡Gol! De Villa Española, el Arquero, el Arquero, el Arquero, el Arquero Facundo Silva, casi era de la vista de la cancha, remató un centro, se le fue cerrando la pelota a Kevin Dawson, increíble, increíble, insólito, el gol de Villa Española, hasta el campeón de siglo, para empatarla en el final del partido, a los 47 minutos, el Arquero, el Arquero Facundo Silva, mete un centro, se coló en el posto izquierdo, un golazo, un golazo, señores, empató Villa Española, hasta el 1-1, Facundo Silva, el autor del golazo. ¡Golazo! De Cololo. Peñarol no lo podía liquidar, y como no lo liquidó, termina con este empate, un horror lo de Kevin Dawson, que no sé a quién le grita, no sé a qué se queja, es todo de él, es todo del Arquero, muy mal parado, es más, termina con ese manotazo totalmente desarmado en el aire, el error enorme de Kevin Dawson, que la imagen lo muestra insultándonos a quién, y con quién se queja, porque la verdad es un centro desde el campo de Villa Española, que manda al Arquero, un centro frontal, fácil para el Arquero, un horror lo de Kevin Dawson, que le arruina dos puntos a Peñarol, así es la historia. También se la arruina, que no pudo definir antes, no todo va a ser culpa de Kevin Dawson, pero sí, en ese especie de blooper, el centro frontal del Arquero, y Kevin Dawson, que manoteó el aire, y que no pudo evitar el empate de Peñarol. Fútbol por Carve. Señora, sí, señor, señora, sí, señor, en el día del Arquero, en el día del Arquero, qué raro mirar la planilla, mirar que el autor del gol lo tengo marcado como el golero, esto no ha pasado, no pasa muy seguido, el golazo del Arquero, Facundo Silva, hay un cambio en Peñarol, escucha. Eso con la casaca número 34, Nicolás García, y se retiró para el 17, Valentín Rodríguez. Increíble, señores, el final del partido, la calentura que tiene Dawson es indescriptible, mira el cielo y sigue insultando, y sigue calentándose con él mismo, porque era todo el portero, como dijo Martín. La preta terminó besando al Caño, y se le metió por el segundo palo. Ya estamos en 41 y medio, seguramente uno más se va a jugar para reponer lo que fueron los festejos y todo el final, así después del gol de Villa Española, que quiere más, bastillón por izquierda. Y le salió baratísimo, lo podrían haber echado al Canario Martínez en esa jugada, era el combo completo, se lo perdía el Canario para el Clásico. Señores, ha terminado el partido, ha terminado el partido, ha empatado Peñarol con Villa Española, 1 a 1, increíble, el final no tiene definición, increíble, señores. El gol de Peñarol Agustín Álvarez Martínez a los 11 y medio del segundo tiempo, ponía al 1-0, y a los 47, un tiro libre en campo de Villa Española, porque viendo la reiteración yo decía, lejos, pero es en campo de Villa Española, el centro que metió el portero Facundo Silva, la colgó casi que de un ángulo. Dawson se va realmente muy caliente, pero muy caliente, cabizbajo el arquero de Peñarol ya se sacó los guantes. Gol de arquero, en el día del arquero en el campeón de Silva, el empate en eso, Facundo Silva, el arquero de Villa Española, tremendo premio. Se lleva al Villa, señores, 1 a 1, señoras, señores, 60 de Carve, se terminó el partido. Fin del partido. En Carve pasó el relato de Gabriel Regueira, el grito de gol más largo del día. 1-1 fue el final, Álvaro Martínez, el gol para Peñarol, el arquero, escucho bien, el arquero, Facundo Silva, el gol para Villa Española. De repente, en otra jugada, un centro al área, ¿se puede comer un gol en el arquero? Sí, se puede comer un gol en el arquero. ¿Fue un error de Dawson? Sí, tremendo error de Dawson. Ahora, toma gran relevancia porque sobre el final, porque es el arquero del equipo contrario y porque es de la mitad de la cancha. Realmente se come el gol Dawson. Peñarol termina perdiendo dos puntos. No digo que pierda bien el campeonato, pero queda un poco más lejos ahora. 1-1, primer concepto Martín por Carve, por favor. Peñarol se arruinó el resultado porque vino a jugar con el último, vino a jugar con un equipo que es inferior, pero que en la cancha no se encargó Peñarol de demostrar que es superior al rival. Por momentos, teniendo la pelota, pero con una tranquilidad que no fue paciencia para jugar, fue tranquilidad, fue demasiado... Tampoco quiero decir sobrado, pero me parece que no tomó la precaución Peñarol de lo que se jugaba en este partido frente a un equipo que venía último, que venía con muchas complicaciones y que venía futbolísticamente haciendo las cosas muy mal. Bueno, esa tranquilidad con la que se tomó el partido Peñarol lo llevó a que, con el 1-0, estuvo cerca de empatárselo Villa Española. Peñarol tuvo un par de situaciones de tizón que pudieron ser el empate y parecía que zafaba porque había tenido también algunas como para definir y para liquidar el partido. Parecía que zafaba, que se iba con el 1-0, bueno, Villa Española llegó dos veces, no lo pudo empatar y parecía que se iba con ese corto 1-0. Pero bueno, en la última del partido llega ese error del arquero Kevin Dawson, pelotazo de 55 metros. Sí, porque empada el campo de Villa Española, un centro frontal del arquero que se termina colando por atrás de Kevin Dawson que se va a quedar sumamente convujido por lo que termina siendo el dejar la victoria por un error suyo. Pero reitero, también hubo errores en el resto, en definiciones, en no meterse tanto en el partido pensando en la importancia que tenía. Pensaron creo que más en el domingo que en ganarle a Villa Española. Y ese pecado lo termina pagando con este empate en el final. Voy a recorrer el puerto de cancha a ver panza. Contame el programa Peñarol, por favor. Reina el silencio.